Vuelo y sobrevuelo La ciudad, pero nunca estás Amanece en casa una vez más Buenos días Vietnam, ay Acá estoy sin vos Ya, ya voy sin vos Yo en la calle, vos en Wonderland Siempre será igual Rema la incansable soledad Harta de esperar Acá llega el sol Y acá estoy sin vos Vos tan flandes Yo tan piquiblandes Se nos nubla el cielo de los dos Vas a amarme Y a crucificarme Antes de empezar se terminó Soy muy bueno en eso de arruinar Todo sin pensar Juego como puedo Y no es verdad Que no duela más Ay Acá estoy sin vos Ya, ya voy sin vos Vos tan flandes Yo tan piquiblandes Se nos nubla el cielo de los dos Vas a amarme Y a crucificarme Antes de empezar No saltaste No saltaste No te animaste No hace falta que pidas perdón Vos tan flandes Vos tan flandes Yo tan piquiblandes Se nos nubla el cielo de los dos Vas a amarme Y a crucificarme Antes de empezar se terminó Så son Por eso C会 wor sorgen Nubla el cielo de las unidos Nubla sell Mick